...sabroso para todos los cumbiamberos. Puro cañonazo, maestro, esta noche. Suéltala, bonito, Hugo Vázquez, dice... Vamos a bailar la gaita solterona que llegó la cumbia. ¡Hueva! La gaita solterona. Cuando la gaita suena se me quitan las venas porque la gaita buena la gaita solterona. Vámonos con la solterona vámonos que está sabrosona vámonos con la solterona vámonos que está sabrosona. ¡Cumbia, cumbia! Y así lo baila Chulo Hidalgo. ¡Epa! Y lo que viene es mi tambor Daniel Vázquez, Hugo Latino con sabor dice... ¡Vaya! 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 Cuando la gaita suena, se me quitan las penas Porque la gaita buena, la gaita solterona Vámonos con la solterona, vámonos que tan sabrosona Vámonos con la solterona, vámonos que tan sabrosona Vámonos con la solterona, vámonos que tan sabrosona ¡Aplauso bonito! ¡Muchas gracias, maestro!